hola qué tal amigos de goles de recuerdo bienvenidos una edición más esta vez nos encontramos con jonathan de creaciones alexander que nos va a mostrar algunos de los álbumes que tiene en stock ya hemos estado viendo algunos en el día del partido pasado pero ahora vamos a ver un poco más a detalle sobre estos cuatro álbumes que están en colección y que apres al final porque este vídeo tiene sorteo así es un sorteo para los amigos de seguidores de facebook así que quédate atento porque vas a poder ser parte de este premio así que vamos a ver este vídeo que también no como estas gira tan bien hasta todos buenos días agradecerte la nota activa y un placer estar aquí no se te recuerdo gracias mi hermano a ver si podemos ir postrando un poco los álbumes de creaciones alexander o cuándonos un poco desde cuando te dedicas a crear estos álbumes bueno ya tenemos algunos años ya con lo que son las colecciones no lo venimos trabajando desde mucho tiempo atrás pero ya lo hemos hecho realidad hace un par de años excelente la primera colección que sacamos fue para el aniversario de la u a ver vamos a ir viendo este algo entonces ahí está este es un álbum tapa dura que como son todos verdad todas las colecciones de creaciones alexander son de tapadura este es un álbum dedicado a universitario de deportes donde vamos a poder encontrar a los mejores jugadores a los podemos ser representativos emblemáticos representantes ídolos que vistieron la camiseta crema no perfecto a ver si podemos ir revisando un poco esas son cards una colección de cards excelente donde también vas a poder apreciar que viene con un efecto holográfico de brillo en la por ya lo vas a poder apreciar que brilla y hemos aquí tenido mucha dedicación por hacer esta colección ya que hemos recopilado a los mejores jugadores de todos los tiempos excelente por ejemplo desde los fundadores no como plácido galindo tenemos a rodado astengo los primeros jugadores que integraron un inventario deportes aún antes con el nombre de federación universitaria de fútbol mario de las casas por ejemplo no se defensa con gol en una de las primeras muestras de la garra crema si es de shows a ferreira está de negri a arturo fernández es una colección muy completa porque aparte puedes apreciar que en la parte de atrás de cada cast viene un pequeño una pequeña reseña no para que todos los hinchas cremas puedan saber un poco más de todos estos futbolistas que son identificados con la con la camiseta crema y como hiciste para conseguir las imágenes sobre todo las más antiguas no que sabes que por internet a veces es un poco complicado si hemos tenido un muy fuerte trabajo trabajo de diseño y reestructuración imagino si hemos estado sacando información de internet también de algunas páginas de universitario también también de algunos hinchas de universitario también que nos apoyan también nuestro en nuestro proyecto y nos colaboran también con algunas imágenes con algunas reseñas perfecto ahí tenemos también a jj toré chamuco samuel eugenio de rey muñoz germán le guía rubén techer el diablo drago bueno chirinos campeón como técnico de la libertad de sub 20 el león rodríguez uno de los grandes referentes todos los jugadores y vistieron la camiseta crema lo más representativo lo más ídolo con que jugar te sientes identificado el que más te gusta o de pronto con el que te hiciste más hincha crema bueno yo soy de la época noventera noventera muchos 93 y bueno me gustaba mucho ese equipo no como jugar roberto martínez claro lunes marón y balán el ratón silva creo que ese ese equipo es un uno de los mejores equipos que tuvo universitario sin duda sin duda la defensa reynoso un palito astellano sea en su uso un equipazo de verdad no tremendo la verdad así que bueno tenemos ahí tres jugadores está reinoso cuando alex rosy programado nunes ya un poco yendo más adelante está también oscar ibáñez ayolín deportilla jorge carojo que va a ser de momento el técnico interino de la u si está los jugadores del tricampeonato este campeonato con pajo de los cheta domingues de bernales el chemo grondona decidió ahí seguimos viendo algunos jugadores que también están y es de fácil acceso no y solamente tienes ahí los cards y los vas insertando así que claro está bastante la colección viene con sus micas viene con las micas las micas minas portacars para que lo puedan sacar y poner si desean ahí está también grandes jugadores con los maldenados a ver si podemos sacar alguna para mostrarla ahí está viene ahí está el car y a la vuelta viene con la reseña excelente reseña ustedes lo pueden sacar y lo pueden poner en su mitad no excelente y cuál es el costo de ese álbum de cards esta colección de cars este el estado lo estamos promocionando estamos dando un costo muy especial este el costo es de 75 soles es una colección de tapa dura ajá viene con las micas correcto y los la colección de cartas completas además viene con un poste de regalo y también tenemos el delivery también totalmente gratis para todos los delirios en todo lima cerca de un distrito sí sí en todo lima excelente entonces también hacemos envíos a provincias bueno ahí trabajan también para provincias así que bueno para todos los cremas que quieren conocer este este álbum de la colección gracias a creaciones a alexander vamos ahora el siguiente algo que es el de lolo verdad libro álbum lolo a ver tenemos una colección es un libro álbum porque aparte de ser una colección de stickers también hay información para conocer más a nuestro ídolo el máximo referente universitario y también de la selección peruana baja esta es una colección muy especial porque también lo hemos hecho con un efecto holográfico como se merece nuestro gran ídolo lolo fernández ahí está conoceremos más sobre lolo fernández cómo se inició por ejemplo tenemos aquí donde nació en la hacienda huacará tenemos a su familia ahí lo podemos apreciar junto a su madre le tenemos fotos de jóvenes vamos a poder apreciar cómo llegó a universitario sus inicios claro sus inicios como llegó universitario tenemos también el campeonato de reservas donde sale campeón y sale goleador no claro es así que es lo promueven a ese primer equipo cargador equipo y donde ya hace su debut oficial no el 29 de noviembre de 1931 en un encuentro internacional frente al deportivo magallanes de chile lolo anotaría su primer gol y debutaría con gol este en el club universitario deportes vamos a poder apreciar todos sus datos todos sus goles los campeonatos que obtuvo con un universitario claro selección nacional en la selección nacional también la gira olímpica en berlín también 36 recordemos que en el año de 1939 y luego sale campeón con perú correcto en la copa américa no ajá y además sale elegido el mejor jugador y a la vez el goleador del certamen correcto así es algo muy importante de repente muchos hinchas no lo sabemos lo debe saber todos los hinchas de universitario y también de cualquier otro equipo no y bueno pues le rendimos homenaje aquí en esta súper colección muy completa hasta toda la información acerca de los fernández que también formación ha buscado las imágenes se han editado tienes también la información que has buscado de diferentes fuentes para tener esta pieza de colección dedicado a los fernández no claro está sobre el estadio también a la inauguración correcto también es un hecho muy resaltante no que un jugador en vida reciba como homenaje del estadio de la u poniéndole su nombre algo muy emotivo y claro creo que no sé si recuerdo pero solamente uno o dos futbolistas en el mundo ha recibido tal homenaje correcto eso es su despedida no también marcándole tres goles alianza en un 4-2 incluso hacerle cargado en hombros y tan es así que incluso los hinchas de alianza lo empiezan a aplaudir porque de verdad que se retiraba no solamente el libro de la u sino del fútbol peruano general claro claro eso es la despedida no que es algo también anecdótico e increíble que en un estadio lleno estadio nacional con hinchas mitad universitario mitad alianza y en su despedida pues los hinchas de la u tanto de alianza lima y separan pues no y aplauden al gran ídolo lolo fernández al cañonero agradeciendo más que todo toda la trayectoria y todo lo que hizo por la selección peruana también ahí tenemos los récords que tuvo lolo fernández tanto con universitario como la selección peruana en esta está bien chévere la forma de pegar la figurita de verdad que el diseño la forma en que queda también está está bastante bueno gracias a creaciones de alexander tenemos también es un trabajo con mucho cariño con mucho amor lo hemos trabajado desde el diseño las imágenes son de la época tratar de que sea un álbum que dé un aspecto de repente a las páginas de ese de esa época no claro claro y ahí está excelente gracias lolo este álbum a cuánto lo estás dejando viene el álbum completo tapadura como todos los demás y viene el pack completo con las figuritas claro este es la colección de lo lo es un álbum un libro álbum lo estamos promocionando a valor de 65 soles 65 65 soles viene el álbum de tapadura viene todo el set completo de stickers para que ustedes mismos lo puedan pegar ya viene un póster de regalo y también incluido el libre totalmente gratis para todos los hinchas cremas claro tenemos un álbum muy especial para todo hincha crema es el álbum se llama la primera estrella porque es el primer campeonato porque tiene universitario deportes en el año de 1929 correcto ahí está ya lo voy a mostrar para que lo puedas apreciar a ver acá tenemos una pequeña dedicatoria de creaciones alexander para los campeones de 1929 tenemos aquí el equipo completo y lo más importante pues que en esta colección podemos conocer quiénes fueron los jugadores que formaron el plantel de 1929 claro mucho de repente no los conocemos vamos a poder apreciar aquí a todos los jugadores para la plantilla la plantilla completa con imágenes de la época un bonito diseño también está pablo pacheco no quien fue el autor de el primer clásico en la historia del famoso clásico de los bastonazos que ganamos 1 a 0 claro el primer clásico que se juega en 1928 correcto así es lo ganamos 10 así es ahí está también el campeonato de 1929 la copa ajá de ese año del campeonato la federación peruana de fútbol organizadora y también podemos apreciar a los equipos participantes excelente no para poder conocer quiénes son los equipos con los cuales universitarios se enfrentó a Vamos a poder apreciar los escudos Están todos Están todos los escudos Qué buena Ahí está A todo color Universitario Campeón 1929 Y acá apreciamos también Toda la campaña de universitario Excelente Vamos a poder apreciar por fechas La fecha 1 Sucesivamente El día que se jugó el partido Un pequeño desenlace del encuentro Y el marcador Ahí está Todos son con imágenes también de la época Ahí podemos apreciar todas las fechas En las cuales su universitario Se mantuvo invicto No tuvo ni una derrota Ahí apreciamos Y llegaremos al partido A la última fecha Donde el universitario Le gana 7 a 0 Al ciclo deportivo italiano Y logra así El campeonato de 1929 Son campeón A carta cabal 7 a 0 Un resultado contundente Que fue un 23 de febrero del 30 Este campeonato Bueno, era mucho Se estilaba demasiado Que el campeón salga el siguiente año Pero bueno Es un tema de la organización del torneo Pero este fue el campeonato de 1929 Con grandes fotos La verdad que es un trabajo bastante interesante Por la información Por las fotos Y cuéntanos Este álbum En cuanto lo estás dejando También tapadura Con todas las figuras Con el póster del regalo El delivery gratis ¿A cuánto lo estás dejando Mi estimado Jonathan? Esta colección Lo estamos promocionando Al valor de 60 soles 60 soles 60 soles Viene igual el álbum de tapadura Ajá La colección completa de stickers Para que ustedes mismos lo puedan pegar Un póster de regalo Y también incluido el delivery Totalmente gratis Y bueno Llegamos ahora al último álbum Universitario Campeón 1934 ¿Es así? Sí A ver Que nos puedes mostrar Este ya lo hemos mostrado De pronto en el video pasado Pero de pronto Para los que no lo vieron A ver si pueden tener Esta información también Sí Este es un álbum Universitario Campeón 1934 Ajá Que lo estamos difundiendo mucho Ya que vamos a poder apreciar aquí En esta colección Ahí está Este campeonato que lo ganamos en cancha Lo ganamos jugando Ajá Vamos a poder apreciar aquí Toda la plantilla completa Que participó en el año de 1934 Que formó Universitario de Deportes La camiseta de ese año Ahí está Todos los integrantes El plantel completo, ¿no? Ahí está Y además viene con una pequeña biografía Un pequeño texto Argumento Ajá Para poder conocer más Sobre cada uno de nuestros Ah, viene una pequeña reseña, ¿no? Sobre cada uno de los jugadores Excelente Claro Para poder conocerlos un poco más, ¿no? Ah, está muy bien Ya que no solamente Se trata de un álbum, ¿no? Sino también de Concientizar a la hincha crema Informarlo Culturizarlo Y saber más De Más de la UFES, ¿no? Claro, correcto Está muy bien Ahí tenemos, bueno Parte de los jugadores Está Lolo Fernández Como ya mencionamos Está también El juego de la Federación La Copa Claro ¿No? De 1974 Este año es muy Muy importante Para Lolo Fernández, ¿no? Porque Consigue su primer campeonato Como universitario de deportes, ¿no? Ajá Y a la vez sale Goleador Por tercer año consecutivo 1932, 1933 Y 1934, ¿no? Así que también Por esa parte Es un álbum muy especial Claramente Ya era una figura, ¿no? Claro De equipo Totalmente Aquí ya Después de conocer a los jugadores Nos metemos al campeonato De 1934 Ajá Vamos a poder apreciar el trofeo Los equipos participantes Sí, ahí están los Tenemos aquí a Los nueve equipos participantes Ahí están Del campeonato de 1934 Y aquí también hay una pequeña reseña Del campeonato de 1934, ¿no? Como cuáles eran Los puntajes Claro El estadio nacional De ese año Ah, el estadio nacional Pero antiguo, ¿no? Cuando se jugaron varios partidos, ¿no? Inclusive la final Ajá Y comenzamos con la campaña universitaria, ¿no? Ahí está Es una colección muy completa Vienen todos los partidos Vienen los resultados Vienen todos los goles Las estadísticas, ¿no? Es una colección muy completa De hecho, con mucho cariño Con mucho amor Igual trabajado con Mucho Con mucha dedicación, ¿no? Para buscar toda la información Con buen diseño Con imágenes de la época Hay mucha información Mucho trabajo, ¿no? Ajá Y tenemos la tabla de posiciones, ¿no? Tenemos la tabla de posiciones, ¿no? En el cual Después de culminado La última fecha Universitario Hace un reclamo Ya que Por un pequeño margen De 0.25 puntos Ajá Alianza quedaría primero, ¿no? Por un puntaje Que le excedería El torneo de reservas Que se jugaría En paralelo Y otorgaba Un cuarto de punto ¿No? Ganado en ese torneo Claro Y es donde es este El reclamo universitario Donde Plácido Galindo Hace un reclamo Ajá Y en el cual Plácido Galindo Cree que es antideportivo, ¿no? Claro Lo expone De una junta Directiva Que viene acá Al Perú Que se estaba reuniendo Justo para Ver el torneo Que se iba a realizar Aquí en el Perú De 1935, ¿no? Y donde Exponen El caso Y la federación Da Que se decida El campeonato Por un partido extra Excelente Y ahí están Las imágenes De ese partido De definición Donde ganamos 2 a 1 Ahí está también El inicio del partido ¿No? Un poco las imágenes Del encuentro La verdad que Es un álbum Bastante completo Sí, aquí Tenemos el partido extra El partido final Ajá El partido que decide El campeonato Donde Universitario Gana 2 a 1 Sí Le ganamos a Alianza Lima Y vamos a poder apreciar Aquí Un pequeño Una pequeña reseña ¿No? Narrada De cómo se Transcurrió Todo el partido Sí Acá también Acompañado de imágenes Y acá apreciamos También Que ya Universitario Gana Y obtiene El campeonato De 1934 ¿No? Excelente Ahí está ¿No? Toda la información Es muy Muy precisa Arce y Lolo Fueron los goleadores ¿No? Perdón Los que metieron el gol Los goles Claro Ese partido De definición Ese partido De definición Lolo es el que saldría Goleador Ahí está El libro de lo máximo Ajá Te mencioné Y ahí está Y acá podemos apreciar También aquí La versión oficial ¿No? Donde La Federación Peruana La Asociación La FIFA Dan por Concluido Y dan por Campeón Al Club Universitario De Deportes El año De 1934 ¿No? Cosa que también Lo ratifica La Federación Y la Asociación En sus libros Oficiales Por sus aniversarios ¿No? Excelente Ahí vemos el libro Está ¿No? Tanto de la Federación Como el libro De los 100 campeones Está Don Rafael Quiroza Linas Ya posteriormente Con esta copa ¿No? Así que Y bueno También que se exhibe En el Salón de Trofeos De Universitario De Deportes Excelente álbum Nuevamente Felicitaciones Jonathan Por este álbum Gracias a Creaciones Alexander ¿A cuánto están dejando Este álbum? Este álbum También está A valor de 60 soles Ya Estamos promocionando 60 soles Igual El álbum es de tapa dura Las páginas son Totalmente gruesas Viene el set completo De sticker Para que ustedes mismos Lo puedan pegar Y viene con un poster De regalo Y además El de libre Es totalmente gratis ¿No? Este video Tiene un sorteo Vamos a estar haciendo Un sorteo Para todas las personas Que sigan a la página Lo único que tienen que hacer Es En este video De Facebook Dejar un comentario Seguir a las páginas Tanto de Creaciones Alexander De Crea mi gran amigo Que también va a ser Parte del sorteo Igual es el recuerdo Y ya automáticamente Están participando De ese sorteo Para el caso De Crea mi gran amigo Vamos a sortear Este libro Crea mi gran amigo 3 Y en el caso De Creaciones Alexander Va a ser este álbum Completo De Universitario 1934 Es el tapadura Con el paquete Las figuras Para que ustedes mismos Los puedan pegar Y puedan también Conocer de paso Parte de la cultura De Universitario Y Deportes Así que Eso es todo Por esta edición Muchas gracias Y bueno Felicitarte también Por este producto Que está bastante bueno Muchas gracias a ti Iván Muchas gracias A vos de recuerdo Creo que Agradecerte ¿No? Porque más que todo Nuestro Nuestro objetivo Como hincha crema Es Concientizar A Universitario De Deportes Al hincha Que se haga más Conocedor del club Incentivar A conocer más A los jugadores Incentivar A conocer más Nuestra historia Nuestros campeonatos A toda la gente Que hace posible Y hace crecer Este club tan grande Que En verdad Es un Un placer Pues no Estar contigo Iván ¿No? Correcto También lo hacen También otras Otros hinchas ¿No? Es un club Un club tan grande De verdad Un club tan grande El más grande Del Perú Que la verdad Que El club debería estar En el lugar Que se merece ¿No? Tanto en lo deportivo Como Como en todo ¿No? Como en general Así es mi hermano Esperemos que ya lleguen pronto Los tiempos mejores Que sigamos Aportando y apoyando Al equipo Comprando productos oficiales Sumándote como socio Adherente Para que podamos salir Todos juntos A esta situación Y si te gustó el contenido Suscríbete al canal Dale me gusta Y compártelo Con más cremas Para seguir creciendo Estamos con la meta De llegar a 10 mil Suscriptores En Youtube Si nos ves por ahí Y quieres participar De sorteo Solamente anda A nuestra página De Facebook Les recuerdo Deja un comentario En el video Y ya estás participando Después de seguir A todas las páginas Santo de Creaciones Alexander Crean un gran amigo Y vos les recuerdo Y a leo toda la vida Vamos Universitario Deportes ¡Suscríbete al canal!